El 1 de abril El 1 de abril San Lorenzo Gestiones para traer a Lenny Kravitz ¡Ponelo de 8! ¡Ponelo de 8! ¡Eh, los roles! Daniel Agostini El Grupo Sombra ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Jambo! ¡Está bien! ¡De 9! ¡De 9! ¡De 9! ¡Se van a sorprender! ¡Dos conocidos actores de Hollywood! ¿Qué pasó? ¡Van a ser padrinos, declarados padrinos ese día de San Lorenzo! ¡Pero dentro de 3 años estás hablando, man! ¿Qué pasa? Brad Pitt y Julia Robert Van a estar en el nuevo gasómetro en el bajo flores Julia Robert va a tener como 80 años, Marcelo Va a tener como 80 años, Julia Robert ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos, señores ¡Ya viene Diego Armando Maradona! ¡En instantes! ¡Vamos a estar con él!